y bueno gente estamos acá en un vídeo más te saluda chepetuber acompañado de la dina y también del mero blandimir señores así que cuéntenme dicho que estamos haciendo acá estamos acá en el centro de servicio técnico víctor gsm celular así dice acá verdad porque queremos darle una sorpresa aquí en dina a juan pablo él nos contó la última vez que cuando convulsionó aparte de su dientito hubo otra pérdida ahí y es que puede su celular así que lo vamos a sorprender acompáñenos a ver qué tipo de celular le vamos a llevar al pequeño montaje y y andamos buscando un celular para un niño que nosotros le ayudamos él es un niño que a pesar de todas sus enfermedades él es un niño emprendedor bien positivo pero tuvo un problema y daño a su celular entonces andamos más o menos en el rango de precio de los 100 dólares si claro tenemos de los más baratos este son modelos importados de muy buena calidad y si tenemos mucha oferta de este día este mes del padre les tenemos muchas ofertas y si con mucho gusto les podemos ayudar es decir es un teléfono para un chiquito verdad entonces andaban buscando algo que sea sencillo pero que no se le traje que sea fluido que sea fuerte que vamos a decir con mucho gusto piense que tenemos unos samsung por ejemplo desde 60 dólares 59 99 son modelos samsung de ahí hay mucha más variedad pero también tenemos huawei por ejemplo honor 5x que está en 74 99 mira y algo que estaba viendo hua pero ni yo tengo teléfono con huella hasta aquí tiene huella mira puchica qué bonito está esto me gusta fíjate para un pablo se ve pequeño es de recordar que él tiene 13 años bueno va a cumplir 13 años entonces él tiene también intereses en no sé yo soy adicto a los juegos en línea así que si está bastante bueno no y también juan pablo me comentó la vez pasada que él quería como conocer más de las letras de los números cosas así que por su situación no ha podido a estudiar bien entonces esto le va a ayudar para que pueda buscar vídeos educativos también y también divertirse un poco divertirse porque recuerden que es un niño que aquel día nos comentaba que no tiene televisión verdad entonces digamos que es su única distracción todos necesitamos aprender pero también distraernos yo creo que para mí va a ser una buena cosa si realmente pues el internet bueno lejos de entretener lejos de hacer una cosa también como si decía este aquí nuestro amigo su ley no verdad este sí es una gran ventana para el aprendizaje verdad pero para evitar que le pase lo de la vez pasada que les parece si damos un protector también sí porque un protector es lo que le hizo falta para que no quedara estrellado tiene por tendrá protectores con claro que sí tenemos protectores para el modelo que van a llevar incluso para cualquier modelo que usted puede ver por acá protectores accesorios especializados en todo tipo de accesorios para teléfono correcto todo tipo de accesorios y también tenemos bueno le quería comentar que tenemos un regalo sorpresa aunque no muchas sorpresas lo que está acá pero este día para comprar su teléfono le vamos a regalar este trípode ahorita que él dijo lo del trípode y se han fijado que siempre que grabamos a juan pablo le gusta salir en las cámaras y puede ser que le guste de grabar con su teléfono bicicleteando con juan pablo la clase miren lo vamos a ver que el trípode que le van a regalar a juan pablo por la compra del teléfono el que no llora como es el que no llora el que no llora no entonces le puedo mostrar los protectores que tenemos para este modelo nosotros estábamos bien emocionados y bueno señores ya estamos acá casi finalizando verdad miren ya está aquí pues haciéndonos ya la facturita para el susto mira pero cuéntanos un poquito más de dónde dónde podemos encontrar su tienda nosotros estamos ubicados en la calle 6 y miles el edificio es el edificio metro galerías está a la par del centro cultural y estamos siempre ubicados en la tercera planta en el local 3-3 local 3-3 para todos los interesados los locales viéndose a la calle ah viéndose a la calle el número de teléfono es el 7195 1042 repitiendo más 503 7195 1042 y aquí pueden preguntar sobre qué tenemos reparaciones de dispositivos reparaciones de tablets de teléfonos cambio de pantallas cambio de entrada de carga tenemos protectores tenemos vídeos templados audífonos, cargadores plaseos baterías mira si aquí estaba viendo Dina y estaba viendo que hay para la lujuria de las mujeres mira plancha pa'l pelo es que el enganche va mi amor vamos y vos un protector le querés comprar pero salir que le compraste la plancha pa'l pelo tienen la trampa aquí siempre fachos nunca hay fachos o sea que por ese mismo teléfono digamos que si yo desde mi casa pregunto y digo mire fíjese que yo quiero saber si tienen un estuche para este teléfono ustedes me dicen si tienen o no me lo consiguen si no lo tengo me lo invento correcto usted nos consulta y nosotros le podemos mandar incluso fotos imágenes de la variedad de protectores tiene whatsapp activo entonces el número que dimos anteriormente es de whatsapp ya están informados mire el servicio de domicilio tiene si también tenemos servicio de domicilio si este siempre igual hacemos nos solicitan a prácticamente todo el área de san salvador hasta san martín inclusive wow aplica para los demás si bastante interesante mira yo y yo lo compre aquí me lo hubieran mandado a dejarlo jajaja verdad entonces bueno ya saben gente si quieren pedir y quieren pues este desde la comunidad de su casa tener cualquier accesorio para tu teléfono los audífonos también verdad yo que ando buscando uno pues porque en la ramada los perdió pues pueden llamarle aca y pueden pedirle al don el se le lleva hasta la puerta de su casa verdad así que díaz si pero díaz que está observando díaz yo chiquita le voy a disculpar pero yo que es eso que le he puesto encima al teléfono ah es el vidrio templado vidrio templado y ese este también venden aca si también tenemos siempre para muchísima variedad de dispositivos el vidrio templado le va a proteger de rayones le va a proteger de golpes y siempre lo más recomendable es andalos protegidos pero ese no venía incluido verdad ese se lo vamos a estar entregando por la compra wow mirad dos regalos le hicieron dos regalos agradecemos bastante aquí verdad si les agradecemos porque fíjense que es un caso de ayuda es una ayuda social que nosotros hacemos a un niño que se conoció y pues agradecido con ustedes también de incluir este regalito verdad para Juan Pablo sabemos que él va a estar muy feliz yo no me voy a imaginar la cara que va a hacer él cuando vea su nuevo celular y pues ya esté él porque ya vimos como puso su cara de sorpresa cuando llevamos el ventilador grande grande que él quería y ahora miren no y te acordás cuando cuando le llevamos el carrito también que iba medio dormido y con el carrito fue te me vas con el teléfono va a estar más alegre ojalá realmente pues ustedes saben Juan Pablo es un niño que necesita disfraerse puede aprender por medio de esto y yo siento de que esto pues le va a cambiar muy bien la cara a Blaynino no sé si usted tiene algunas palabras que agregar no pues fíjate que bueno primeramente alegre por él lo otro que no puedo decir él va a poner este rostro porque yo nunca lo he visto nunca lo he conocido nada más que nada más que a través de pantalla verdad así conozco yo su historia y por lo que ustedes me comentan de él pero fíjate que muy bonito el lugar me parece de buena calidad el producto que se le lleva este celular está pero bastante haciendo la competencia incluso a celulares que son de gran fama así que yo les puedo decir que esperen cómo va a reaccionar Juan Pablo y yo igual me voy a quedar esperando cómo va a reaccionar y sé que esto le va a gustar y le va a encantar bastante a él y tanto su familia se va a poner feliz por él ok pero mira yo estaba viendo algo aquí hemos estado hablando aquí con elven pero mira ella solo se ríe y no quería salir mira con quien tenemos el gusto con Iris Ramirez con Iris Ramirez aquí en Víctor GSM tenemos todos los accesorios que ustedes necesiten mira pero ahí está escondidita como aquí como aquí miren es algo alto pero miren cuando yo dije cuando yo dije lo de la plancha que la mujer es de las que pide de eso no quiere ser amor tenemos que tener plancha porque mira siempre que la mujer anda con el marido tiene que andar planchada ay amor mira que esto para aquí y esto para acá en su mente siempre diva nunca indiva pero vamos a decir donde nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales busquenlo como youtuber salvadoreño así exactamente como está aquí en la parte frontal de la gorrita pues así nos va a encontrar en todas nuestras redes sociales en Facebook, TikTok y también en Instagram porque ahí vamos a estar subiendo los avances de lo que vamos a mostrar a futuro en nuestro canal de YouTube y si quieres una de estas gorras escríbenos al WhatsApp que va a aparecer acá también en pantalla porque tenemos promocional gorra, llavero, destapadores, camisas, de todo tenemos no es a dólar amor pero sí escríbanos para poder obtener estos promocionales del youtuber salvadoreña si aún no te has suscrito suscríbete dale like a ese botón o botón al like como dice aquí Vladimir y pues dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos como estos apoyando al pequeño Juan Pablo y muchos otros más así que nos vamos viendo en donde Dina? en el próximo videoreportaje adiós chau